Cantemos, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Que se jubeo de gloria, de gloria, de gloria. Precipito en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalza a Él. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros de faraón y a todos sus valientes, precipito en el mar. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Tu diesta poderosa, gloriosa por su fuerza. Tu diesta, oh Señor, aplasta al enemigo, aplasta al enemigo. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El enemigo había dicho, les perseguí, les perseguí y alcanzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Soplaste con tu aliento, y el mar lo sepultó. Se hundieron como plomo en las aguas de la muerte, en las aguas formidables. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Quien como tu Señor glorioso en santidad, terrible en las empresas. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Lo llevas y lo plantas en el lugar sagrado. En el lugar sagrado, sobre tu monte santo, el santuario que tus manos prepararon. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Precipito en el mar, caballo y caballero. Mi fuerza y mi canción, es el Señor, es el Señor. Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Precipito en el mar, caballo y caballero. Precipito en el mar. Precipito en el mar. Precipito en el mar. Precipito en el mar. Gracias.